Tenemos información de último minuto cuando son las 6 y 7. Vamos con Boris Castellano a la campiñata. Escuchamos, Boris. Buenas tardes. Se le agradece a todo el personal asistente. Por favor, tomar asiento. Vamos a dar inicio de inmediato a la actividad. Se le agradece colocar el teléfono en la condición de vibrar. Gracias, compañeros. Nos encontramos en este momento transmitiendo desde PDVSA en la campiña con motivo de lo que es la realización de este evento, con motivo de los 55 años de la fundación de la OPEP. Un evento que está siendo realizado en la ciudad de Caracas y en la cual el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se encuentra presidiendo las actividades que se desarrollarán en pocos minutos en el Salón Simón Bolívar, de la sede de la principal empresa petrolífera del continente americano, petróleos de Venezuela. Ya lo que ustedes ven en este momento en sus pantallas corresponde precisamente al instante en el cual el presidente se encuentra haciendo un recorrido por la galería fotográfica que recoge los momentos más importantes de los últimos 55 años de la OPEP. Uno de ellos, sin lugar a dudas, lo que fue la cumbre del año 2000, en la cual por petición del presidente Hugo Chávez Frías a los líderes de los países miembros del cartel petrolero se realizó la cumbre de Caracas, la cual permitió en su momento sentar las bases para una recuperación del precio del barril del petróleo que en ese entonces se encontraba oscilando la barrera de los 10 dólares. Fue precisamente en el marco de esa gira que fue una de las primeras de gran envergadura realizadas por el comandante Hugo Chávez que lo llevó a ciudades como Teherán, Bagdad, Trípoli, así como también Filipinas, el reino de Arabia Saudita, el reino de Qatar, para entregar personalmente a cada uno de los mandatarios de los países miembros de la OPEP la invitación que los llevaría entonces el mes de septiembre de ese año a una segunda histórica cumbre de presidentes de la OPEP algo que permitió establecer la barrera de los 100 dólares como un precio justo y que se mantuvo durante varios años y que posteriormente llevó en el año 2007 a la realización de una tercera cumbre presidencial en esa oportunidad en la ciudad de Riyadh, capital del reino de Arabia Saudita en la cual la OPEP recibió por todo lo alto a un nuevo miembro nos referimos al Ecuador que de manos del presidente Rafael Correa en esa oportunidad tuvo la oportunidad de hacer su ingreso a este organismo en todo caso mucha agua ha pasado ya bajo el puente de la historia de la OPEP y nuevamente nos encontramos en un episodio decisivo en el cual la lucha por los precios justos de este hidrocarburo se ha convertido en una de las principales banderas de la lucha de los integrantes de este cartel petrolero y principal organismo de los países productores de petróleo a escala planetaria ya en este momento a quienes nos siguen en nuestra transmisión el presidente está haciendo su ingreso al salón Simón Bolívar de Petróleos de Venezuela y está saludando a muchos de los embajadores latinoamericanos presentes en este lugar en este caso el embajador de Brasil también al embajador Polanco de la República de Cuba quienes junto a una buena representación del cuerpo diplomático se encuentra en este momento participando en esta actividad también es importante destacar la presencia de dos figuras reconocidas dentro de la historia petrolera venezolana Álvaro Silva Calderón y Alí Rodríguez Araque ambos expertos petroleros con una dilatada trayectoria que con motivo de esta actividad especial han venido al presidium principal para participar en esta actividad recordemos que en los años 2002, 2003 y 2004 Álvaro Silva Calderón y Alí Rodríguez Araque tuvieron la oportunidad de ocupar la Secretaría General de la OPEP en un momento en el cual la recuperación del precio del crudo era una de las principales banderas que se imponían dentro de lo que era la dinámica de relacionamiento de los países OPEP y que hoy con la propuesta del presidente Nicolás Maduro de realizar una nueva cumbre presidencial cobra vigencia dentro de lo que es la actual cotización del precio del crudo en los mercados internacionales en todo caso nosotros como siempre le estamos transmitiendo en vivo y en directo todas las incidencias de este importante encuentro cuando ya son prácticamente las 6 y 11 minutos de la tarde del día de hoy y ya todo se encuentra listo y preparado para celebrar por todo lo alto los 55 años de la OPEP retos, realidades, perspectivas y potencialidades en las cuales es innegable mencionar lo que ha sido el nuevo papel tomado por Venezuela gracias a la revolución que hoy en día se encuentra en torno a los 297 mil millones de barriles de crudos como reserva y hoy se convierte no solamente en la principal reserva de crudo de la OPEP sino también de todo el mundo gracias al proyecto Rinoco Magna Reserva encabezado la década pasada por el comandante Hugo Chávez y que permitió desplazar a Arabia Saudita como la principal reserva de crudo del planeta ahora si ya el presidente ha tomado su puesto en el palco principal y vamos a comenzar en pocos segundos con esta actividad del aniversario de la OPEP señoras y señores tengan todas y todos muy buenas tardes le damos la más cordial bienvenida al acto con motivo del aniversario fundación del OPEP 55 años defendiendo nuestros recursos soberanos la organización de países exportadores de petróleo OPEP fue fundada en Bagdad, Irak el 14 de septiembre de 1960 a raíz de unos acuerdos previos establecidos en el primer congreso petrolero árabe realizado en el Cairo, Egipto a finales de enero de 1960 por iniciativa del entonces ministro de Minas e Hidrocarburos el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso y el ministro de Petróleo y Recursos Minerales de Arabia Saudita Agdaluk Altaquiri Alfonso señaló que era necesario un instrumento de defensa de los precios para evitar el despilfarro económico del petróleo que se agota sin posibilidad de renovarse La OPEP tiene como objetivo coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petróleo el abastecimiento eficiente económico y regular de petróleo a los países consumidores Seguidamente tenemos palabras a cargo del ciudadano Eulogio del Pino ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela Muy bien, buenas tardes a todos Buenas tardes y bienvenido a su casa ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Bienvenido una vez más a Petróleo de Venezuela Bienvenido también el ingeniero Pedro Merizalde Pavón nuestro invitado como ministro de Hidrocarburos de la República de Ecuador así como la delegación que lo acompaña Muchas gracias por todo ese esfuerzo que estamos desplegando conjuntamente en las iniciativas de la OPEP de la cual usted ha sido una parte muy importante en todas las conversaciones que estamos llevando adelante Igualmente a los compañeros bueno, vicepresidentes de la República Bolivariana de Venezuela y a la vez compañeros de la Junta Directiva de PDVSA el general de Origada Rodolfo Marcos Torres vicepresidente de Economía y Finanzas Ricardo Menéndez vicepresidente para la Planificación y el Conocimiento y también director externo de PDVSA y la camarada Delcy Rodríguez nuestra ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y también vicepresidenta de Asuntos Internacionales de PDVSA un lujo tener esa figura dentro de la Junta Directiva para todas las relaciones internacionales que Petróleo de Venezuela lleva adelante tenemos también a dos distinguidos invitados hoy con nosotros en el día de hoy ambos venezolanos ex secretarios generales de la OPEP el distinguido camarada Alí Rodríguez Araque embajador camarada de lucha recuperación de PDVSA inolvidable su rol en Petróleo de Venezuela gracias Alí por todos tus años de lucha siempre el país estará en deuda contigo muchas gracias por estar aquí con nosotros es embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba en este momento también el doctor Álvaro Silva Calderón también ex ministro de Energía y Minas y también secretario general de la OPEP dos venezolanos que figuraron como secretarios generales de la OPEP bienvenidos a todos los distinguidos ministros y ministras del ganinete ejecutivo que nos acompañan en el día de hoy a nuestro camarada Drúbal Chávez ministro hasta hace poco de Energía y Minas y ahora candidato por la Asamblea Nacional por el Estado Varina seguramente elegido en las elecciones del 6 de diciembre gracias a todo el cuerpo diplomático que nos acompaña acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela muchas gracias en este día de lluvias se han podido hacer presentes en el día de hoy y una delegación muy particular y muy importante que nos visita es la delegación oficial de la primera reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de Arabia Saudita gracias a todos los que nos visitan en el día de hoy hemos tenido en el día de hoy y mañana reuniones de trabajo y los hemos invitado a que compartan este día tan especial este día de aniversario de los 55 años de la fundación de la OPEP hoy 14 de septiembre pero en el año 1960 fue fundada en la ciudad de Bagdad en Irak la OPEP por iniciativa y uno de los roles más importantes allí del venezolano ilustre Juan Pablo Pérez Alfonso junto al ministro de energía y petróleo en la época de Arabia Saudita lograron esa fundación de esa OPEP a lo largo de estos 55 años y desde su origen la OPEP ha venido a representar un rol protagónico en la historia de estos 55 años de la humanidad pero al mismo tiempo debido a sus objetivos desde su constitución ha sido centro de ataques para impedir el uso de nuestros países del uso del soberano de esos recursos para poder entender la historia de la OPEP debemos entenderla en términos de ciclos históricos con hitos que han sido bueno claramente identificados donde la OPEP siempre ha tenido un rol por un lado protagónico pero a la vez muy responsable para garantizar el sostenimiento y la estabilidad de los recursos energéticos que la humanidad necesita desde su fundación en el año 60 donde bueno se terminó un periodo un periodo que duró todo el siglo XX donde fundamentalmente existía una clase de colonialismo de nuestros recursos naturales donde se llegaba al caso de empresas transnacionales que imponían los precios del petróleo y en donde los países jugaban un rol de buscar tener el control de ese recurso y el control soberano de poder especificar y poder definir el precio es a raíz de esa disputa que en el año 60 se ve la necesidad que 10 años atrás ya Juan Pablo Pérez Alfonso venía luchando por instaurar un mecanismo que asegurara la defensa de esos precios para los países productores desde el año 60 hasta el año 75 transcurren 15 años hasta que se da por fin una primera cumbre de presidentes y jefes de estado que se da en medio de un periodo de confrontación entre los países contra los países de la OPEP ya que los países miembros avanzaban en un proceso de nacionalización y manejo soberano de los recursos en los diferentes países se daba esos procesos y intensificaba las guerras contra los países de la OPEP en ese momento y ante esa situación se da esa primera cumbre de la OPEP en la ciudad de Argel en la República de Argelia luego de ese año 1975 se dan 25 años continuos donde la OPEP continuó siendo centro de los ataques tanto externos como ahora internos que fue otra de las facetas que se ha en las cuales se ha debatido la OPEP a lo largo de su historia Venezuela en esa etapa jugó un lamentable rol como lo llamaba nuestro comandante supremo un rol de caballo de Troya donde se violaban los acuerdos que se lograban en el seno de la OPEP y se implantaba un proceso interno aquí de apertura que impulsaba la defensa de políticas volumétricas en detrimento de la defensa de los precios que era el origen y el fundamento de nuestra OPEP 25 años después el comandante supremo propone y organiza aquí en Caracas una cumbre histórica de jefe de estado donde se logra lo que él llamó 7 años después la resurrección de la OPEP se logran acuerdos que permiten durante los 7 años siguientes hasta el momento en que el comandante supremo entrega en Riyadh la presidencia de la OPEP Arabia Saudita se logró tener un periodo de crecimiento y de estabilidad en los mercados como puede ser visto en cualquier curva de precios que podamos tener acceso y es así como llegamos a este 2015 15 años después como vemos son ciclos históricos muy bien definidos 15 años después de la resurrección de la OPEP y 8 años después de la cumbre de Riyadh periodo donde las amenazas se han transformado en agresiones contra muchos de los países de la OPEP agresiones tanto directas como mediante sanciones y guerras económicas que se han traducido hoy en día en una crisis humanitaria en varias regiones del mundo y que llama a la OPEP a tomar nuevamente el papel protagónico que la historia le ha reservado señor presidente como lo dijo nuestro eterno comandante la OPEP debe convertirse en estos años en adelante en un actor mucho más fuerte en lo geopolítico en lo geoconómico y en lo social en las búsquedas de esa paz de ese equilibrio universal por el camino de la justicia Venezuela seguirá batallando junto a la OPEP en esa dirección en este escenario le damos las bienvenidas a todos ustedes para la celebración de este día 55 años desde la fundación de la OPEP bienvenidos a todos a continuación palabras del excelentísimo señor Pedro Merizal de Pavón ministro de hidrocarburos del Ecuador gracias ciudadano Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela ciudadana Delcy Rodríguez vicepresidenta de la ciudadanía de la soberanía política canciller ciudadano Rodolfo Marco Torres vicepresidente de economía y finanzas y director externo de PDVSA ciudadano Ricardo Menéndez vicepresidente para la planificación y el conocimiento y director externo de PDVSA ciudadano el logio del pino ministro del poder popular de petróleo y minería y presidente de PDVSA ciudadanos ministros y ministras del gabinete ejecutivo y demás integrantes del gobierno nacional ciudadano Alí Rodríguez Araque embajador de la República Bolivariana de Venezuela acreditado ante la República de Cuba ciudadano Álvaro Silva Calderón ex ministro de energía y minas y ex secretario general de la OPEP ciudadano Asdrúbal Chávez ex ministro del poder popular de petróleo y minería y candidato a la asamblea nacional para el estado de Barinas representantes del cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela señores delegación oficial de la primera reunión de la comisión mixta de alto nivel de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y el reino de Arabia Saudita ciudadanos viceministros del ministerio del poder popular y petróleo y minería ciudadana directora del despacho del ministerio del poder popular del petróleo y minería ciudadanos junta directiva de PDVS ciudadanos directores ejecutivos de PDVS ciudadanos gerentes corporativos de PDVS ciudadanos presidentes de filiales de PDVS presentes ciudadanos presidentes de las empresas mixtas ciudadanos Luis Javier Grisanti presidente de la asociación venezolana de hidrocarburos y sus empresas filiales ciudadano Alberto Gell presidente de la cámara petrolera de Venezuela y demás representantes de los capítulos regionales ciudadanos empresas socias del petróleo de Venezuela señores medios de comunicación presentes es un verdadero placer y un agradecimiento a la consideración especial que ha tenido el señor presidente Maduro de hacerme de intervenir en esta ocasión por motivo del cincuenta y cinco aniversario de la creación de la OPEP a nombre del señor presidente Rafael Correa Delgado nuestro presidente de Ecuador les presento un especial saludo a todos los señores presentes y en especial a la ciudadanía venezolana nuestros hermanos miembros de la patria grande en esta oportunidad estamos celebrando el deseo de la OPEP de tener precios razonables para que los ingresos de estos recursos no renovables sean invertidos en nuestros países de todo el mundo porque es importante la OPEP no es solamente de Latinoamérica es de todo el mundo países árabes países asiáticos países americanos pero todos mirando a que esos ingresos sean invertidos en nuestros países para dar educación salud vías de comunicación medios de comunicación para que los estudiantes nuestros puedan estar integrados al mundo y al crecimiento global esta es la razón por la que estamos aquí para buscar un precio razonable tanto para beneficio de los países productores como para beneficio de las empresas que trabajan en esta industria y de los consumidores capaz de que lleguemos a tener un precio razonable para que el mercado sea estable y tanto los estados podamos planificar nuestro desarrollo así como las empresas puedan tener un rubro fijo que es la energía capaz de que puedan desarrollar sus industrias y podamos dar fuentes de trabajo y las empresas tengan sus utilidades razonables espero que todos tanto países productores como empresas productoras y las industrias que utilizan estos recursos podamos llegar a un consenso y tener unos precios razonables y que sean de mutuo beneficio para todos muchísimas gracias seguidamente tenemos palabras a cargo del ciudadano Alí Rodríguez Araque embajador de la república bolivariana de Venezuela acreditado ante la república de Cuba ciudadano presidente de la república bolivariana de Venezuela ciudadana canciller de la república bolivariana de Venezuela señor perdóneme el nombre invitado por perdón gracias excelentísimo señor ingeniero Pedro Merizalde pagón quien es ministro de hidrocarburos de la república de Ecuador y además preside la delegación que representa esta hermana república en el conjunto de eventos que hoy se realizan en Venezuela con ocasión de los 50 años de la organización de países exportadores de petróleo son muchas las cosas que uno podría decir junto a los demás compañeros y compañeras que integran esta mesa la OPEP tiene una ya muy larga historia cargada de confrontaciones de grandes éxitos pero creo que es oportuno referirse a lo que es la esencia de la OPEP no es una organización comercial por eso cuando se vincula tanto la OPEP a defensa de los precios yo siento algo por dentro porque pareciera que le estuviéramos imprimiendo un carácter comercial a esta organización para llegar al aspecto específico de lo que es la esencia de la OPEP yo diría que es una asociación de propietarios de un importantísimo recurso natural para defender más eficazmente sus legítimos derechos de propiedad sobre ese recurso natural esto creo que debe enfatizar y bien resaltados somos una organización de propietarios de un recurso natural de altísima demanda en el mundo es la principal fuente energética del mundo de manera que nos agrupamos para defender más eficazmente ese derecho cualquiera que estudia los antecedentes de la OPEP se encontrará perfectamente como estaba muy endeble el ejercicio de la soberanía de nuestros países porque el petróleo sin duda es el principal recurso natural de lo que hoy integramos la OPEP de los que la integramos ayer y de los que la integramos hoy porque en el curso de su existencia se fueron incorporando importantes países a esta organización ha sido sin duda alguna una historia de éxitos de nuestros países propietarios de un recurso natural yo subrayo esto porque además en nuestra América lo que caracteriza a nuestras naciones es ser propietarios de un gigantesco reservorio de recursos naturales agua bosque minerales aquí está alojada literalmente la tabla periódicamente leyes qué recurso mineral no alojan nuestras tierras y esa es razón suficiente para que en nuestra región nos agrupemos en la legítima defensa de nuestros derechos como propietarios de recursos naturales porque en esencia hasta ahora somos esencialmente exportadores de materias primas es decir exportadores de recursos naturales la historia del OPEP arroja muchas lesiones positivas de cómo ejercer más eficazmente ese derecho de propiedad como dije al comienzo serían muchas las cosas que podríamos comentar hoy en este aniversario del OPEP en presencia de tan importantes personalidades como las que hoy se encuentran en este salón pero creo que lo dicho es apenas un aspecto resaltante pero creo que definitorio de lo que es la OPEP de la exitosa historia hasta nuestros días de la OPEP y de la necesidad de hoy como nunca fortalecer la unidad de nuestra organización muchas veces torpedeada para buscar su disolución porque sigue siendo la mejor manera para que nuestros países defiendan su soberanía sobre ese recurso natural y en consecuencia que se garantice como lo dice el acta constitutiva de la OPEP un nivel justo de precios muchas gracias palabras a cargo del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela bueno buenas noches querido compatriotas invitados especiales ministro de petróleo del ecuador de hidrocarburos Pedro Merizal de Pavón siempre bienvenido a su casa querido hermano queridos compañeros Álvaro Silvio Calderón y Alí Rodríguez Araque dos extraordinarios venezolanos que han puesto su vida sin lugar a duda completa al servicio de nuestra patria y que llegaron con grandes méritos a ocupar posiciones muy importantes entre ellas secretarios generales de la OPEP en momentos estelares de la historia de nuestra organización un aplauso muy especial pido para Alí Rodríguez y para Álvaro Silva Calderón dos referencias éticas morales sin lugar a duda de nuestro país de nuestra patria grande y que se mantienen como los vemos de pie leales a la patria militantes de la causa de la humanidad y del futuro y del futuro de nuestro país son un ejemplo sin lugar a dudas son un ejemplo que nos fortalece nos llena de energía de alegría solo saludarlos escucharlos y vernos en sus ojos el reto que tenemos de ser leales de ser perseverantes en la búsqueda y en la construcción de nuestra amada Venezuela y en las grandes tareas que se derivan de la construcción de nuestra amada patria quiero saludar también a los vicepresidentes de gobierno presentes Marcos Torres la canciller y vicepresidenta de gobierno Delcy Rodríguez compañero vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez que a su vez son miembros de la junta directiva de PDVSA eso es un mensaje muy claro como lo decía nuestro querido compañero al cual saludo también con mucho afecto y reconocimiento nuestro ministro de petróleo y presidente de PDVSA Eulogio del Pino muy buen y poderoso equipo compacto cohesionado trabajador que tiene la visión del plan petrolero del plan energético de la patria y tiene la visión de toda la patria en sí es todo un concepto el equipo que se ha ido conformando quiero darle las gracias a nuestro compañero Azdrúbal Chávez próximo diputado de la república también diputado petrolero y gasífero diputado de la energía de Varinas ya lo veo en las calles en Varinas ustedes lo ven impresionante recorriendo las comunidades los barrios dando el ejemplo muy bien así tenemos que ser los revolucionarios siempre dar el ejemplo con humildad estar en todas las trincheras donde la patria pida de nosotros el esfuerzo así tiene que ser los revolucionarios con humildad con compromiso con sencillez estar dispuestos a dar y aprender que es lo más importante compañeros ministros ministras de manera muy especial quiero saludar al comandante estratégico operacional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana el general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa y enviarle un saludo hoy estuvimos conversando en varias oportunidades estaba reunido el estado mayor conjunto ampliado de nuestra fuerza armada revisando bueno todos los asuntos revisando el plan de la nueva frontera de paz revisando todos los planes de lucha a través de la OLP la nueva etapa de la OLP creerán nuestros amigos árabes que tienen que ver con Palestina no es la organización para la liberación y protección del pueblo venezolano un plan especial contra el paramilitarismo y la criminalidad pero bueno las siglas son iguales OLP aunque los objetivos son diferentes ¿no? saludo siempre a nuestra fuerza armada porque es el pueblo disciplinado que hace el sacrificio diario por la paz por la tranquilidad anda desde las trochas hasta los campos petroleros en las ciudades en todos los lugares donde necesitamos ahí está nuestra fuerza armada nacional bolivariana quiero saludar especialmente a todos los embajadores y embajadoras encargados de negocios acreditados en nuestro país de los países OPET que han sido invitados a este 55 aniversario a este acto especial del 55 aniversario de nuestra organización y a los países hermanos de América Latina el Caribe del mundo no países OPEP pero son países hermanos que hemos invitado especialmente cuentan los embajadores de la República Federativa del Brasil Rui Pereira saludo el embajador de la República Popular China Chao Bek Tan saludos hermanos de los BRIT se encuentra el embajador de la República Socialista del Vietnam Nong Tien Dung bienvenido también todos son hermanos y socios en todas estas tareas energéticas de la región y del mundo igualmente quiero saludar al embajador de la República hermana de la India al embajador de Indonesia Prianti Gagari Yatsenmiko hermano embajador embajador de Indonesia embajadora saludo gracias por estar aquí con nosotros igualmente a nuestro hermano Rogelio Polanco embajador de la República de Cuba que estamos esperando al Papa Francisco en las próximas horas felicidades a Cuba llega Francisco con sus bendiciones igualmente al embajador Mubarat Al-Shamam cargado de negocios el embajador hoy partió para Kuwai y está el encargado de negocios hermanos fundadores en Lopep al señor embajador Batal Al-Dosari embajador del estado de Qatar hermano por allá estuvimos hace unos días estaba haciendo un calor como de 55 grados un grado por cada año de Lopep igualmente al embajador Mostafa Alay de la hermana República Islámica de Irán al embajador encargado de negocios de los Estados Unidos mexicanos nuestro hermano México Raúl Cueto Martínez al embajador Frédéric Kurovsky de nuestra cónsul de la República de Noruega acreditado en nuestro país y al ministro consejero de la Federación Rusa Alexei Serredin un saludo a cada uno de ustedes igualmente tenemos una delegación muy importante de Arabia Saudita se encuentra aquí la delegación cumpliendo con el desarrollo de la primera comisión mixta de alta nivel entre Arabia Saudita y la República Bolivariana de Venezuela trabajando todos los temas del comercio de la inversión conjunta de la producción alimentaria y bueno trabajando los temas como socios que somos de la OPEP trabajando todos los temas un saludo al rey Salman nos alegra mucho que esté aquí el ministro de comercio e industria doctor Tafid Bin Fawsam Al Arabiat y todo su equipo de trabajo bienvenidos hermanos de Arabia Saudita bueno hemos escuchado palabras llenadas de gran conocimiento y sabiduría de nuestro hermano compañero ministro Eulogio del Pino de nuestro compañero ministro Pedro Merizal de Ecuador y ahora muy breve para nuestros gustos las reflexiones del compañero maestro Alí Rodríguez Araqui nos quedamos con ganas de escucharlo un poquito más ¿verdad? porque Alí resume buena parte de una generación de hombres y de mujeres que en Venezuela levantaron las banderas de la defensa de la soberanía sobre los energéticos y los recursos naturales del país lo que nos dice hoy Alí nosotros venimos escuchándolo de él y de toda una generación de hombres que han luchado por nuestra patria desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo de gente sin lugar a duda de la estirpe de Juan Pablo Pérez Alfonso al cual quiero a través de un gran aplauso rendirle homenaje jefe de la patria entera al doctor Juan Pablo Pérez Alfonso soñador y consultor de la organización de países exportadores de petróleo y más de eso tiene razón Alí cuando en el fragor de la batalla por generar los recursos necesarios para el desarrollo a veces cometemos el error de mercantilizar algo que nació y ha vivido ha existido y tiene la proyección mucho más allá de un simple debate de precios y así fue concebido por Juan Pablo Pérez Alfonso yo tengo aquí uno de los libros creo que sin lugar a dudas el próximo miércoles empiezan las clases oficialmente en nuestra patria van nuestros niños niñas jóvenes a sus aulas de clase sin lugar a dudas los escritos de Pérez Alfonso y de la generación de Alí Rodríguez Araque de Álvaro Silva Calderón y de hombres honorables que estudiaron el tema del petróleo del modelo petrolero y que fueron al calor de los conflictos diríamos prácticamente de más de la mitad del siglo XX y de este siglo XXI fueron haciendo formulaciones que hoy son recogidas por los proyectos de desarrollo de nuestros países como el plan de la patria proyecto de convertir la energía en fuente y palanca para el desarrollo y la diversificación aquí yo tengo un libro de los tantos libros de consulta que nos recomendar el comandante Hugo Chávez Juan Pablo Pérez Alfonso hundiéndonos en el excremento del diablo decía casi con angustia desesperante Pérez Alfonso por allá en los años sesenta setenta viendo como a Venezuela se le había impuesto un modelo llamado el modelo petrolero extractivista que nos hizo dependientes de la renta petrolera y que convirtió en su conjunto la economía los factores dinámicos y dominantes de la economía la burguesía no en factores creadores de riqueza sino en factores si se puede decir de alguna manera capturadores de riqueza y generó una dinámica sin lugar a dudas parasitaria de la economía y de la sociedad en su conjunto y convirtió a países como nuestra patria venezolana los convirtió en países con una cultura productiva de varios siglos en países con una cultura eminentemente consumista eminentemente consumista y marcó la organización del estado nacional marcó la cultura política de un siglo entero la cultura política de la corrupción del derroche del populismo por eso es que seguramente alí compañero profesor alí rodríguez araque maestro maestro alvaro silva calderón juan pablo perez alfonso en todos estos escritos lanzaba con una gran fuerza alertas adentro de nuestros países y alertas más allá de nuestras fronteras hundiéndonos en el excremento del diablo decía alí en su breve intervención sin lugar a duda la historia del petróleo en el siglo veinte es la historia de la lucha por el poder y el reparto de las riquezas en el mundo la opec nació como producto de un proceso histórico complejo no exento de conflictos muy agudos que permitieron en un momento estelar de la historia ilvanar una estrategia para articular el poder de los países que tenían la mayor capacidad de producción petrolera y que dominaban los mercados del mundo en su momento países con culturas muy distintas países con momentos históricos de una gran diversidad y una gran distinción de una gran diferencia los países fundadores de la opec con venezuela al frente lograron dar un paso que sin lugar a duda fue un paso histórico marcador de países que se agruparon en el momento en que el mundo iba rompiendo los lazos del colonialismo y las banderas de la independencia iban tomando mucha fuerza lograron agruparse para defender el principal recurso natural el principal energético del mundo y lograr establecer mecanismos para su producción autónoma para la estabilidad del trabajo y el manejo de los mercados y para la administración de los precios con soberanía con autonomía al ver al pasar de estos 55 años no es poca cosa los distintos momentos históricos que hizo nuestro ministro eulogio del pino en su intervención dibujar parte de esos momentos históricos que sin lugar a duda nos dibujan la historia de la lucha por el poder político económico y energético en el siglo 20 y en el siglo 21 también periodo de fundación 1960 aquí hay un importante material de trabajo que nos ha aportado con una foto extraordinaria que es la foto que engalana y preside este salón Simón Bolívar para este acto de los 55 años de Lopep donde aparece nuestro comandante infinito comandante de sueños comandante de historia Hugo Chávez Frías con los líderes de Lopep en aquel encuentro histórico 1960 Irán Irak Kuwait Arabia Saudita y Venezuela luego de un intenso proceso de aproximación de debates luego de un intenso proceso de campañas brutales como las que hoy conocemos en contra financiadas por las grandes transnacionales del petróleo desde Washington desde Londres luego de un intenso proceso de acercamiento y búsqueda un día como hoy exactamente hace 55 años nació de la decisión y la voluntad política de los jefes de Estado y de gobierno de Irán de Irak Kuwait Arabia Saudita y Venezuela la organización de países exportadores de petróleo de la OPEP y luego y luego bueno comenzó a transcurrir la década del 60 70 80 coyunturas diversas donde la OPEP fue mostrando en medio del conflicto de la atención su capacidad para atender cada una de las coyunturas para ir construyendo el camino de la soberanía energética en el manejo de los recursos y para ir construyendo los caminos de nuevas estructuras de distribución logística de distribución y venta de nuestro crudo para ir descubriendo los mecanismos de regulación y autorregulación del mercado y de los precios 1961 se incorpora Qatar 1962 Indonesia y Libia 1967 Emiratos Árabes Unidos 1969 Argelia 1971 Nigeria 1973 Ecuador quien tuvo una pequeña pasantía por fuera de la OPEP y la llegada del presidente Rafael Correa volvió a reincorporarse con toda su fuerza histórica Ecuador a nuestra organización 1975 Gabón y en el año 2007 nuestra hermana africana Angola yo diría que pudiéramos ver dos ciclos importantes que tendrían que ser objeto de estudio por nuestros países queridos hermanos embajadores y que sin lugar a dudas han marcado como decimos la historia del siglo 20 y están marcando la historia del siglo 21 el ciclo de su fundación 1960 hasta el año 2000 y las vicisitudes situaciones que le tocó enfrentar las guerras y siempre construyendo un patrimonio que creo que es uno de los grandes valores de la OPEP de los más importantes valores de la OPEP que lo hemos conversado con jefes de estado jefes de gobierno de nuestros hermanos países de la OPEP y lo hemos conversado recientemente con jefes de gobierno y de estado de países productores muy importantes no OPEP que es que nuestra organización entre 1960 y el año 2000 construyó un patrimonio de iniciativas de acciones de políticas de estado común con capacidad de influencia en los mercados y en la economía y con resultados verificables en cada coyuntura de la historia hoy no hay un experto que pueda levantar su palabra para hablar de la ineficacia por ejemplo de las acciones que la OPEP ha demostrado durante más de cinco décadas para defender mercado para racionalizar inversiones para coordinar estabilidad de precios y para manejar situaciones de las más conflictivas y difíciles que creo ninguna otra organización multilateral del mundo ha manejado de la manera magistral como lo ha hecho OPEP coincido plenamente con nuestro querido maestro secretario general ideológico de nuestra generación Ari Rodríguez Araque sobre ese patrimonio y es lo primero que tenemos que defender el patrimonio histórico y si revisamos 1960 el año 2000 esas últimas décadas del siglo XX allí encontraremos gobiernos de distintas definiciones políticas ideológicas culturales religiosas coordinando de manera paciente buscando la sabiduría y encontrando los puntos de equilibrio para las decisiones que han marcado buena parte la historia del principal energético del siglo XX y todo parece indicar el principal energético de lo que resta de este siglo el petróleo el petróleo es allí donde se basa nuestro comandante infinito Hugo Chávez con su sabiduría su inteligencia su liderazgo y se plantea con audacia y osadía en un momento donde nuestro país lo habían colocado a jugar un papel de caballo de Troya para destruir desde adentro la OPEP y servir intereses ajenos a nuestro pueblo intereses ajenos a nuestros países aquella vieja PDVSA aquella vieja política petrolera que desdibujó y destruyó el patrimonio histórico de hombres como Juan Pablo Pérez Alfonso esa PDVSA entregada a las transnacionales que ahora gozan de grandes mansiones y riquezas en España en Miami en Colombia esa vieja PDVSA que un día salió de aquí creyendo que derrotaba y derrocaba al comandante Chávez y más nunca entró a este salón ni más nunca volverá a entrar a esta instalación ni a las instalaciones petroleras de la patria es la historia el papel histórico de la OPEP ha sido estelar en defensa de los recursos naturales de la estabilidad de los mercados de los precios en todas las coyunturas y construyó un patrimonio que fue alimentando la capacidad del manejo de la industria petrolera de cada uno de nuestros países o es que no se nos dijo en los años 20 30, 40, 50 que nuestros países estaban incapacitados de manejar sus propias industrias petroleras eso lo hemos aprendido de nuestros maestros Álvaro Silva Calderón y de ustedes trabajadores de PDVSA trabajadoras y sobre la base de ese patrimonio y esa experiencia es que nuestro comandante tomó la decisión audaz tampoco exenta de campañas en contra de convocar en Caracas en el año 2000 aquella histórica cumbre de la OPEP y si hoy celebramos los 55 años de la fundación en Bagdad el 14 de septiembre de 1960 de nuestra organización de países exportadores de petróleo sin lugar a duda creo que habría consenso aquí decir que si esa fecha es la fundación sin lugar a dudas la cumbre convocada por el comandante presidente Hugo Chávez con la asistencia total de los países socios de la OPEP fue la cumbre para refundar la OPEP hacia el siglo XXI en nuevas condiciones 24 también de septiembre así que estaremos juntos seguramente en la faja petrolífera de Lorinoco está pendiente la reunión con los trabajadores petroleros para el plan que me presentaron y la toma de decisiones así que le he dicho al presidente ministro compañero eulogio que nos reunamos en fecha aniversaria donde se conmemoran los 15 años de la cumbre histórica de refundación para tomar decisiones con la clase obrera petrolera allí mismo en el epicentro de la faja petrolífera de Lorinoco el 24 de septiembre y por qué fue posible convocar el debate dar el debate y llegar a conclusión yo era en ese momento un joven diputado de la patria y luego fue que conocí los detalles de los debates internos donde participaron nuestros compañeros Alí Rodríguez y otros compañeros Álvaro Silva Calderón debates complejos como es López una organización democrática que debate con intensidad y que sabe cuando se pone de acuerdo con disciplina llevar sus decisiones a la práctica y lo primero que se puso sobre la mesa fue el patrimonio nuestro todo lo que defendíamos y la necesidad del rescate de la disciplina interna en la aplicación de las decisiones de consenso de nuestra organización y se demostró con la propuesta aprobada en su momento que López podría como lo ha hecho vivir una nueva situación y López volvió a cumplir lo podemos revisar año por año en los años de la crisis financiera de la burbuja en los años de la llamada crisis de los commodities vinculados a la industria de la alimentación y a la agraindustria en todos los años que nos ha tocado pasar en los años de la desinversión petrolera que originó la subida de los precios y la tensión para que los precios se dispararan de una forma que afectaba negativamente la economía sobre todo de los países del sur desde el año 2000 hasta nuestro tiempo prácticamente hemos gozado de una década y media de buena influencia de la OPEP y de funcionamiento altamente estable del mercado y de los precios altamente estable del mercado y de los precios hoy la situación es muy diferente al año 1960 y al año 2000 pero lo podemos decir a 55 años de nuestra organización la OPEP tiene mucho que dar todavía a la historia de la defensa de los recursos naturales de nuestros países y la OPEP tiene mucho que dar todavía a la historia de la estabilidad energética de la estabilidad económica y de la estabilidad de los precios del petróleo en los meses y en años que están por venir y así lo concebimos desde Venezuela y coincidimos en este criterio con muchos de nuestros hermanos socios gobiernos de la OPEP y de manera creciente venimos coincidiendo con hermanos gobiernos también no OPEP que ocupan un papel muy importante que han venido a ocupar un papel muy importante en el mercado petrolero en los últimos 10 años en los últimos 15 años una nueva realidad hoy tenemos y frente a una nueva realidad tiene que haber una adaptación política una nueva política es donde nosotros insistimos recientemente visité a nuestro hermano Emir de Qatar quien preside la conferencia de jefes de estado del OPEP y le insistí con vehemencia en una idea que quiero transmitir a todos nuestros hermanos embajadores de los países OPEP y no OPEP la situación actual de inestabilidad del mercado de inestabilidad de los precios afecta la economía gravemente afecta las inversiones que deben garantizar el desarrollo energético de nuestro mundo en los próximos años y hacen inviable el funcionamiento de nuestros países y de los grandes exportadores o de los exportadores de petróleo en el mundo hoy es una verdad como una catedral gigantesca que debe ser reconocida por todos hay nuevos actores que marcan el rumbo del mercado petrolero y es el momento en que el OPEP convoque a una cumbre de jefes de estado de países socios de el OPEP y el OPEP se convierte en un motor de la construcción de una nueva alianza para la estabilidad la defensa del mercado y la estabilidad y la defensa de los precios petroleros un poderoso motor debe ser la OPEP tenemos el patrimonio la organización la capacidad la estructura técnica para hacer ese motor tenemos la experiencia para entendernos en las peores circunstancias la OPEP se ha reunido a entenderse a resolver grandes asuntos de estado y mundiales en medio de guerra entre países hermanos de la OPEP no es cosa fácil lo que han pasado algunos países hermanos como Irak hermanos de Libia en los últimos años Irán y otros países hermanos que han pasado conflictos armados duros complejos que han destruido su infraestructura que han afectado dolorosamente nuestros hermanos pueblos árabes porque si algo hemos aprendido como socios de OPEP es amar a los pueblos árabes a su cultura ha llegado una hora nueva y el planteamiento de Venezuela es viable sencillo necesario contundente y lo hacemos en base al patrimonio OPEP lo hacemos en nombre de Juan Pablo Pérez Alfonso fundador lo hacemos en nombre de Hugo Chávez refundador de nuestra organización y lo hacemos con la confianza de que ha llegado el momento de establecer mecanismos ya aprobados certificados exitosos en 55 años de historia y que deben ser compartidos con infinita paciencia y sabiduría con países productores de petróleo o no OPEP con los cuales hemos venido trabajando en el transcurso de estos meses con los cuales hemos venido intercambiando opiniones propuestas y estamos convencidos yo estoy absolutamente convencidos que dirios hermanos ministros queridos compañeros secretarios generales de OPEP Álvaro Silvio Calderón Ali Rodríguez Araque queridos hermanos embajadores embajadoras cargados de negocios absolutamente convencidos de que llegó el momento de convocar esa cumbre presidencial y que la OPEC asuma su papel de buen y nuevo motor de una nueva alianza de países OPEC no OPEC y seamos capaces de mandar un mensaje claro mensaje claro a veces el mercado puede decirse que regula por sí mismo pero la realidad de estos 55 años nos dicen que los estados pueden marcar y deben marcar el rumbo sobre todo cuando el mercado tiende a enloquecerse y se devuelve a herir las estructuras de inversión las estructuras de costos como está pasando ahora o no que alguien levante la voz y diga que a 40 dólares el barril es viable invertir para los próximos 2, 10 o 20 años que alguien levante la mano nadie levantará la mano ni del petróleo desquisto en los Estados Unidos que está destruyendo los Estados Unidos ¿saben ustedes? el petróleo desquisto como está destruyendo los Estados Unidos contaminando los manantiales de agua profunda cada vez hay más gente enferma de cáncer y de enfermedades desconocidas en los lugares donde se está explotando petróleo desquisto y le meten no sé cuántas ¿cómo? químicos y dejan esos químicos allí para el resto de las generaciones futuras es que para ni ese petróleo es viable en su sostenimiento futuro como se está manejando el mercado ni los precios se están rompiendo una vez más los ciclos y eso lo podemos decir con la experiencia del patrimonio del OPEP si no existiera el OPEP quizás saliera por allí un experto a decirlo y no lo escucharía nadie pero existe el OPEP con su patrimonio y el OPEP lo puede decir con toda la moral y con toda la verdad esos factores de mercado lo que están haciendo es destruir los factores de reposición necesaria a través de una inversión sostenible y es lo que nosotros uno de los temas que queremos abordar en esa cumbre y tiene que ser de jefe de estado es para tomar decisiones Venezuela tiene un conjunto de propuestas que van complementando una nueva situación y que creemos deben ser discutidas y humildemente creemos deben ser adoptadas en el marco del consenso creativo de una cumbre de esas características en ese marco debe ser evaluada ese conjunto de propuestas no son nuevas inclusive si uno se pone a revisar la historia compañero Ali compañero Álvaro Silva Calderón en este mismo libro Juan Pablo Pérez Alfonso se da cuenta como muchas de estas cosas ya existieron en otros periodos y fueron útiles útiles al objetivo de la estabilidad del mercado de los precios de la economía de la reposición a través de las inversiones de la garantía de inversiones de mediano y largo plazo fueron útiles muchos de los elementos que estamos proponiendo y que han surgido en la consulta colocar un precio base piso y adaptar el precio base a regiones del mundo estamos trabajando una propuesta que vamos a compartir con un equipo técnico político de la OPEP rumbo a esa cumbre ya nuestro ministro está facultado para hacer la propuesta oficialmente trabajar la propuesta de un precio base con una banda de flotación ya la hizo el comandante Chávez y sobre esa base se recuperó se sostuvo y el precio del petróleo llegó de manera equilibrada hasta los niveles que conocimos hace dos, tres años 110 115 120 aquí están las fluctuaciones para su momento igualmente la necesidad de utilizar los mecanismos de control de la producción de la disciplina colectiva de la reducción necesaria en un momento dado para buscar un equilibrio y luego ir programando coordinadamente el crecimiento de la producción nada de esto nada de esto perjudica a ningún país de la OPEP a ningún país no OPEP al contrario todo esto va creando nuevas condiciones nuevas condiciones para un mercado estable fluido con inversiones garantizadas a un ganar a un ganar-ganar nosotros apostamos a un ganar-ganar y no a un mercado inestable que saque la inversión de reposición y dentro de un año tengamos precios de 200 250 que afecten la economía en general pero a quien más afecta es a los del sur a nuestro pueblo nosotros con el patrimonio que reivindicamos de nuestra organización de países exportadores de petróleo a 55 años hacemos esta propuesta para que sea asumida queridos hermanos gobierno para que sea debatida y ojalá muy pronto tengamos la buena noticia del logro del consenso y se esté convocando a la histórica cumbre de países productores de petróleo no OPEP y de los principales países productores de petróleo OPEP no OPEP y OPEP juntos buscando una visión común buscando una visión común es muy oportuna esta jornada de conmemoración de los 55 años de OPEP es muy oportuno los esfuerzos que hay que hacer para incrementar la actividad económica integral entre nuestros países a nivel bilateral son experiencias comunes el modelo petrolero prácticamente casi con sus ventajas y con sus males lo hemos vivido lo hemos vivido por un siglo la mayoría de nuestros países y también desde hace más de una década la mayoría de nuestros países estamos en la misma búsqueda de la diversificación económica la diversificación tecnológica el apuntalamiento productivo sobre nuevos motores de cada una de nuestras economías así que es mucho lo que los países que hemos ganado la confianza en estas seis décadas de batalla en defensa de nuestro recurso natural es mucho lo que podemos nosotros aportarnos mutuamente sigamos nosotros en ese trabajo fortaleciendo nuestra organización de países exportadores de petróleo buscando nuevos horizontes nuevas alianzas nuevas oportunidades de estabilidad de defensa de nuestros recursos y buscando sobre todo en el gran esfuerzo bilateral en el gran esfuerzo de nuestras regiones buscando lo que nos exige el tiempo el desarrollo diversificado de la economía de la sociedad y de nuestros pueblos yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber organizado este evento Venezuela se declara en actividad permanente con la OPEP desde la OPEP nos declaramos en batalla permanente hasta lograr el objetivo de la estabilidad la defensa del petróleo y la estabilidad y la defensa de los precios de nuestros recursos fundamental de vida y nos declaramos en actividad permanente en defensa en dinamización de la OPEP y en la construcción de una nueva alianza necesaria para la economía necesaria para la humanidad y estoy seguro estoy seguro a 55 años de nuestra organización con el espíritu de los fundadores con el espíritu de los constructores con el espíritu del comandante Chávez estoy seguro que lo vamos a lograr buenas noches a todos buenas noches a todas muchas gracias que viva la OPEP que viva Venezuela que viva la hermandad entre los pueblos buenas noches gracias señoras y señores y bien de esta forma entonces escuchamos el discurso del presidente Nicolás Maduro con motivo de los 55 años de la OPEP que se celebra tal día como hoy 14 de septiembre del año 2015 55 años de la creación de este organismo en la cual Venezuela mucho ha jugado en su relanzamiento y mucho está jugando a propósito de lo que es el encarar los nuevos retos que se vislumbran ante CID con esta sonrisa de nuestro presidente y rodeado también de figuras históricas como Alí Rodríguez Araque y Álvaro Silva Calderón despedimos esta transmisión por su amable atención un millón de gracias